Año 2022. La luz eléctrica deja de funcionar. Los cajeros automáticos, los bancos, los hospitales, los equipos médicos no funcionan más. Las tiendas, los supermercados y la sociedad humana sufren desabasto de comida. El agua potable no llega más. Las líneas telefónicas, el internet, los celulares, los satélites no se podrán usar. La sociedad humana comienza a colapsar. La gente desesperada por comida, combustible, medicinas y agua producen anarquía total. Miles de personas heridas muertas y con poca esperanza de vida llenan y colapsan las camillas y morges del hospital. El día del juicio final ha llegado. Los Simpson sabían que un día la oscuridad total llegaría a la humanidad. Ellos nos presentaban el posible escenario en algunos capítulos pero la sociedad humana no lo percibía. Pero hoy día los gobiernos del mundo nos dan la noticia que un apagón total va a llegar. Países como Alemania, España, Austria sufren crisis energética y advierten que será general en toda la Unión Europea. Pero, también Latinoamérica está incluida en esta crisis supuestamente energética. Desde hace unos meses atrás países como Estados Unidos, México, Brasil, Venezuela y algunos más sufren estos apagones en general. Pero, ¿cuál es la verdadera realidad? La realidad es que hace unos días atrás una gran reunión en Nueva York se concentró. Grandes líderes de la ONU con más de 40 años de experiencia hablaron.